Cuando el invierno llega en algunas partes del mundo, el sol y la brisa caribeña son una perfecta combinación para muchos turistas que escapan del frío. Cuando nos visitan, los acogemos con la calidez de la gente en República Dominicana. Nos vemos en República Dominicana y celebramos nuestro hijo de la hija 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 de la hija. ¡Gracias!